La península de Nicoya, el noroeste de Costa Rica, fue el epicentro de este encuentro en el cual expertos y científicos de las cinco zonas azules del mundo compartieron experiencias y llegaron a puntos en común para lograr entender las razones y factores de por qué los pobladores de esas zonas siguen sumando años incluso más allá del límite del siglo con tan buena condición física y mental sin sufrir dolencias fatales. Para Fernando Montero, coordinador general del Foro Científico Internacional del Primer Encuentro Mundial de Zonas Azules, la clave de la larga, saludable y plena vida de los pobladores de estas regiones estaría en hábitos diarios y simples para cualquier persona. El individuo tiene que tener una meta dentro de su persona, hacia dónde quiere llegar, cuál es su sentir de la vida, qué es lo que lo promueve o lo mueve a vivir, qué es lo que lo levanta todos los días, qué lo hace feliz. Desde el punto de vista científico, para algunos expertos, parece que la isla italiana de Cerdeña, en el Mediterráneo, revelaría secretos genéticos que nos llevarían a entender incluso la raíz y los problemas desde la época del Génesis. Sin embargo, para el doctor Paolo Frankalachi, profesor en genética, la península de Nicoya, en Costa Rica, también revelaría algunos misterios de la longevidad para esta rama de la ciencia. Estudiando Cerdeña, pude encontrar la edad del cromosoma ahí, que sería el cromosoma de Adam, en la población mundial, simplemente estudiando Cerdeña. A nivel científico, sería una, yo hablo solo por mi parte, el nivel genético que tengo, pero que compartí con los otros. Es una área que me gustaría muchísimo estudiar más. Entonces, tener la oportunidad de profundizar las relaciones que han tenido, la dinámica poblacional que ha pasado aquí. Para el experto en zonas azules y periodista de la National Geographic, Doug Wagner, que inició hace 11 años la investigación de los pobladores de las zonas azules, junto con una serie de científicos de Italia y México, aún hay mucho que aprender de los factores de la longevidad de las personas de estas zonas. Pero hay ciertas pistas que nos ayudarían a sumar algunos años con calidad de vida. El experto también adelantó que realiza un estudio de la felicidad, donde Costa Rica tiene un papel clave. El secreto es que la mejor cosa que podemos hacer es duplicar, emular, copiar su manera de vivir, y sobre todo su medio ambiente, su dieta de frijoles, tortillas, o sea, el medio ambiente de actividad continua, y eso, y la conexión humana, no conexión electrónica. Las mismas cosas que producen la longevidad también producen felicidad. Acabo de escribir otro artículo por National Geographic este mes sobre la felicidad, y resulta que la gente más feliz en el mundo vive en Cartago, y la gente más longevina está en Nicoya. Pero son muy parecidos, no son muy, muy, muy diferentes. Recordemos que en el orbe existen cinco zonas azules, entre las cuales se encuentran Icaria en Grecia, Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Loma Linda en Estados Unidos, y la más grande del mundo, la de la península de Nicoya, donde los años, hasta alcanzar el siglo, se van bailando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!